Pues bueno banda, aquí otro pequeño tutorial, esta vez va a ser un coche o automóvil de un policía Así que ya tú sabes, suscríbete, deja un like y comparte si es que te ha gustado Y pues sacamos otros tutoriales tipo a chi Cámara banda, ahorita los veo Hey, que pasó, bandita lucherita, que pasó, bueno, aquí otra vez casa me encuentro en el super mundo de los tutoriales de nuevo Y el día de hoy vamos a hacer lo que es un automóvil tipo policemen, o sea de policías, hombres policías Y pues los materiales que vamos a ocupar el día de hoy, luego hacemos este tutorial Los materiales que vamos a ocupar va a ser lo que es negro, gris, lanas, losa de, ¿cómo se llama? De mármol, no sé, vidrio, lana azul y roja, lo que es losa de piedra, botones y una calabaza Así es banda, es lo que vamos a ocupar Este tutorial es algo sencillo, así que lo vamos a hacer algo rápido Primero vamos a hacer la parte de enfrente que va a ser con 3, 1, 2, 3, así en horizontal Y en la parte de atrás de esos mismos 3, jalamos 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Obviamente cerramos todo lo que es este, el rectángulo Y ya tenemos la base o el, pues esa cosa de los coches, ¿no? Bueno, ya está Ahora banda, en la parte delantera vamos a hacer un cuadrado de 3x3, 1, 2, 3 Uno del 3 horizontal, otro vertical y cerramos, así En la parte de atrás va a ser dos hacia adelante y todo lo demás lo tapamos para hacer la cajuela Todo con la losa blanca que tenemos aquí Ahora la parte del medio lo que vamos a hacer es colocar dos ventanas en frente Y en medio vamos a colocar lo que es una calabaza para simular que alguien está manejando Una vez colocado eso en la parte de atrás vamos a colocar lo que son doble losa Para tener ya la parte delantera Y todo lo que acabamos de hacer lo vamos a cubrir con la misma losa de mármol O de cuarzo por así decirlo Excepto en la parte del medio En la parte del medio le vamos a cubrir con losa de piedra Hasta que salga uno más, ahí está La parte de lo que es las chicharras de lo que es el de policías Lo van a poner de color rojo y el lado izquierdo de color azul Y ya tendríamos en sí todo lo que tenemos que hacer del coche Ahora el cofre, para darle un toque más llamativo le vamos a cambiar lo que son Los dedos en medio y los dos traseros Para colocar lo que es losa de piedra y tener algo más llamativo Las llantas las puedes poner en esquina de los vidrios Y en el penúltimo de la parte de atrás Ya si no les gusta ahí la llanta pueden ponerlo del otro lado O sea pueden ponerlo en medio En medio de estos tres, ahí está, aquí Vamos a ponerlo en medio Sí, 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 vamos a quitar este y vamos a ponerlo aquí en medio Ahí está Y obviamente vamos a poner lo que son unos botones Para que parezca que tengamos unos rines adelante Bueno, a los lados, ¿no? Aquí me falta lo que es la llanta con gris Y listo, ya tendríamos todo listo de nuestro coche Lo único que nos falta es el efecto delantero Y para ello vamos a colocar lo que es una placa Una placa acá bien pro Pueden poner un letrero y lo vamos a poner en la parte de en medio No sé, este, shalala, shalala, 148 Es como las placas esas que tienen los automóviles Aquí le pusimos RGTI 654 De la parte trasera vamos a colocarle unos botones para hacer las calaveras del automóvil Y pues ya sería todo banda Ya no tendríamos nada que hacer Si le quieren poner unas luces en la parte delantera lo pueden hacer Simplemente ponganlos aquí y ya tendrían unas lucecitas también Y se ve muy padre Es una decoración de coches Espero les haya gustado Lo hice demasiado rápido porque hay muchos tutoriales que pueden hacerlos así A esta velocidad y no nos cuesta tanto más de 4 minutos Y pues nada Espero te haya gustado Si fue así deja una manita arriba, comparte y comenta Y pues ya tú sabes Dale like, men Ah, y señoritas Redes sociales en la parte de abajo Y pues nos vemos Bye, bye